La supresión de cargos públicos es el tema que estaremos tratando hoy en Fórum Actualidad. Bienvenidos. Fórum Actualidad Y para andar en el tema se encuentra con nosotros la doctora Laura Holguín. Doctora, bienvenida. La pregunta entonces sería, ¿por qué los entes públicos reestructuran su planta de cargos? Lina, pues bien la Corte Suprema de Justicia lo ha dicho en esta sentencia y es que en virtud del principio de autonomía administrativa, algunas entidades públicas de carácter territorial y distrital pueden reestructurar su planta de cargos con la finalidad de modernizarla. Esta reestructuración debe a... Si quieres conocer más sobre este tema, visita www.forum.com.co Fórum, el valor del conocimiento. Vivimos en unos tiempos en los que cada vez es más difícil ser abogado o contador. La información normativa que nos sirve de insumo para el ejercicio de nuestra actividad profesional cada vez cambia a un ritmo más vertiginoso. De allí que tengamos que elegir entre investigar todo el tiempo para estar actualizados o realizar nuestras actividades profesionales. Por eso, llega a Colombia la más completa plataforma de actualización jurídica, tributaria y contable en un formato 100% audiovisual. Fórum, un sistema de información y actualización soportado en la labor de un equipo de expertos e investigadores que día a día no solo lo mantendrán al tanto de lo que sucedió, sino que analizarán de la forma más profunda los temas de su área de interés profesional. Porque al momento de estar actualizado es muy importante la forma en que esto se lleva a cabo. Los sistemas tradicionales de actualización en Colombia se limitan a remitir un correo por vía electrónica diariamente con una cantidad de texto que cada vez es más difícil de leer. En Fórum nos hemos anticipado a esto y nuestra estructura está 100% basada en una plataforma audiovisual. A partir de allí hemos diseñado tres canales de actualización. El primero, Fórum Tributario. El segundo, Fórum de Derecho Público. Y el tercero, Fórum Contable. Con tan solo unos minutos al día, usted podrá ser un profesional completamente actualizado a través de las tres secciones de cada uno de nuestros canales. Fórum Actualidad, donde el usuario estará enterado del acontecer día a día en su área de interés. Fórum Académico, en donde no solamente se informa, sino que además se analiza a profundidad el tema para que usted forme su propia opinión. Y Fórum Debate, en donde se confrontan los conocimientos e ideas de expertos alrededor de este tema. En Fórum, además encontrará la más completa biblioteca en el campo legislativo, jurisprudencial y doctrinario. Venga, haga parte de la comunidad profesional más actualizada de Colombia, suscribiéndose en www.forum.com.co. Bienvenido. Fórum, el valor del conocimiento.